Ay, 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 ay ¡Eh! 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 ¿Eh? ¿Qué ritmo? ¡Qué ritmo? ¡Qué ritmo! Allí está, Patricia, acompañado de su tatuaga ¡Míralo pues! ¡Margimon! ¡ный abrazo de tiktoker! De la tikiche enamorarme de Tiko ¡Ay! ¡Eh! ¡Ay, qué intenso! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Por allí, por allí! ¡Por allí! No me vuelvo a enamorarme, quiero ser! ¡Puede que, fue que se me trae! Tiene vida propia ¡Esa! ¡Qué locura fue enamorarme de ti! ¡Qué complicado el distinto que le tocó a Patricio! ¡Las otras semanas de preparación! ¡Imagínate! ¡Horas de tiempo! Ensayo general ha tenido Patricio Parodí ¡Ahora se prepara el señor! ¡Se prepara el guacho Pacundo González! ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! ¡Muy divertido! ¡Vamos a vivir! ¿Cómo a vivir? ¡Tiene buena cara! ¡Guerra de Ticktockers! ¡Aquí, el T-E-G! ¡Así llegó uno con los chicos dorados! ¡Vamos, Pacuna! ¡Vale! ¡Esa, tú, no, sale! ¡Aquí está el guacho! ¡Tres, dos, uno! ¡Guerra de Ticktockers! ¡Ahora se prepara Mario Iribarres! ¡Aquí viene el indestructible! ¡Tres, dos, uno! ¡Guerra de Ticktockers! ¡Tú, diciendo que fue falta de actitud! ¡Uy, acá! ¡Esta relación hizo más que tú! ¡Aquí viene el indestructible! ¡No, no, 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 no! ¡Mario Iribarres! ¡Ja! ¡Puro corazón! ¡Qué maravilla! ¡Qué lindo! Jamás voy a hacer tic-toc, pero qué lindo ¡Qué maravilla! Te voy a quedar tu tic-toc ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Le toca a ella! ¡Un paso bastante difícil parecido al de Patricio!